Constitución Política de Colombia Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de, armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio, nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina